Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Delphox, vamos a estar probando ese nerfeo, vamos a ir con giro rápido, con giro fuego, perdón, y llamar a da para probar ese testé, como podéis ver en esta partida, que obviamente es una partida a la que pego muchísimo, pero hay otras partidas en las que no pegas tanto y da igual. O sea, Delphox, cuando tira al United con ese cooldown reduction, sigue teniendo esa facilidad para molestar mucho en las bases, en los objetivos, gracias al United, al giro, sigue siendo muy molesto, así que a jugarlo por vosotros mismos. Puedes darle like al vídeo, cualquier cosita sobre Delphox en los comentarios, y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos, y una serie de casos, dejo con el vídeo. ¡Qué flipas, tío! ¡Mío! Vale, está bien. Me estoy rayando, lo escribiendo, voy a cerrar el móvil. Bueno, lo podría poner boca abajo. Tenía tiempo que no me pasaba, como ahora estoy libre, estoy acá. Dale, bro. Ya sabéis que... Cada uno tiene su vida, sus cosas. Cuando podéis estar, sois bien recibidos. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! A ver, era muy arriesgado por parte de, obviamente, de ese Talonflame, hacer eso. Pero, aun así, no haya matado al Pikachu, ha sido bastante desgraciado. ¡Qué bien lo ha hecho aquí, esa cosa, este! Toneando bien. ¿Vale? Creo que puedo quitear. ¡Ay, qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho en el logro! Yo no lo he hecho del todo mal, eh. Pero el Slug lo ha hecho en el logro, la verdad. Voy a cerrar esto, tío. Ya sé que se ve bien. No necesito más. ¡Uy! Tfk. Un bichito por aquí, tímido. El Redfear se va para arriba. Voy, Phantom. Estoy llegando, ¿eh? Se me ha comido el medio, ¿eh? Bueno, sí, vamos a probar el Nerd, ¿no? Lo que sí que veo es que sacrificas velocidad de ataque o ataque especial. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, primo? Me he perdido. Me he perdido un poquito. Ya vamos. Y ya se lo han bajado dos veces. Pero realmente... ¿Sabes por qué no se nota tanto? Porque realmente Glacian... No te pega tanto eso, ¿verdad? O sea, no es que no te pegue. O sea, obviamente, si te puede pegar más, va a pegar más, obviamente. Eso, hasta ahí llegamos todos. Mirad el Talonflame. No ha defendido la base. ¡Qué puto drag! Bueno, está inmune al CP, así que da igual. Obviamente, si pega más, va a pegar más. Hasta ahí llegamos todos, ¿vale? O sea, eso está claro, ¿no? Pero la realidad es que Glacier no necesita pegarte más de tres autoataques para cargar todos los carácteres con el canto helado. Entonces, aunque le energiene un poquito la velocidad de ataque, mientras siga dándole para cargar... Mientras le siga dando para cargar los cristales... ¡Oye, asquerosa! ¡Pesada, tío! ¡Puah, el Pikachu me ha cogido bien, eh! ¡Puah, el Pikachu me ha cogido bien! Me he hecho una doble en esta King Kai. ¿Qué hace el pollo? ¡Hola, Soroth! ¡Hola, Nagisa en BB! Bienvenido, bienvenida. ¿Por qué te sale ese icono aquí como de una estrella? Eso no tiene nada que ver con mi canal, ¿no? Pero bueno. ¡Puah, el fotos! ¡Puah, el Kollege! ¡Halı收 ver! joder, nadie me deja notar, chicos estoy el apestado estoy el apestado triple kill give me my penta no slow bro, no quería que me llevasen la penta tío, es que la gente de unite, tío, que poco felices en otro juego la gente, cuando alguien se hace una cuadra se van a suicidarse corriendo contra ti para darte la penta, tío, para que tú seas feliz qué buena cuadra sinceramente, primo a ver, me he posicionado bien pero que tampoco tengo tanto mérito o sea ha sido más mi equipo que otra cosa yo solo he tirado mis habilidades mientras mi equipo tanqueaba como dos troncados como el sigue así el pikachu que no me busca todo el rato guau, qué pesadilla tío podríamos haber hecho esto si hubiera venido el glation yo creo, ¿no? hola bedre podría haber gastado ulti sí, la habría tenido al minuto 3 la podría haber gastado pero bueno no creo que era necesario porque no he visto un momento en el que fuera a sacar yo nada con ella, la verdad ¿están nerfeados? sí, y lo están el pikachu te tiene odio, ¿no? me está está detectando está detectando que me tiene que pegar a mí y lo está haciendo bien ¿se siente el nerfeo? ¿en el fox? no sinceramente en el fox el nerfeo no lo noto obviamente, claro que está nerfeado pero yo no lo noto sinceramente madre mía, el talo tirándonos la partida ¿se ha comido el muro? se ha comido el muro oh, qué buena qué buena y yo digo que está tirando la partida no tienes ni idea Sponsito y el pikachu, tío macho, ¿qué hacen? no voy a dar ni mi opinión no voy a dar ni mi opinión, ¿vale? el pikachu ha dado toda la vuelta para entrarme por detrás y mantras facilísimo, la verdad bueno, nuestro tanque ha devorado tenemos que ir a anotar abajo todos abajo tengo ulti, vamos corriendo ya veréis, ya veréis que los hechos de la base que me espere, que me espere el talón en la boquita ¿habéis visto lo que ha pasado? ¿habéis visto que estaba intentando anotar? y digo o sea como estaba la ulti mía no estaba viendo que la base había sido la habíamos roto, ¿vale? estaba dándole todo el rato anotar con 15 puntos y digo ¿qué pasa con el mando? se me ha roto no puedo anotar eso te pasa por no llevar repartir experiencia oye, pero hemos ganado, niño 12-12 hola, YouTube ha sido una partida caótica, ¿no? ¿y se puede empezar con la parte o ala ¿y se puede? ¿y se puede? y se puede y se puede se puede y Gracias.